Por fin salió Godzilla vs Kong. Sí, hace tres semanas, pero... ¡No me juzgues! Y al verla me sentí como el Cap. ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Pero a su vez siento que esta fue la mejor película de monstruos que he visto en mi vida. No sé, pero acompáñenme a hacer esta reseña de Godzilla vs Kong. Y es obvio decir que hay alerta de spoiler. Iniciemos en la isla calavera con Kong, que me recordó un poco a una escena de Tarzan. Aparece esta niña que es sorda muda y creo que ella solo es el mejor personaje de la película para iniciar. Y yo pensaba que todo está bien, pero no. Porque en realidad Kong está encerrado en un domo gigante donde está dentro de una ilusión. Mmm, me trajo ciertos recuerdos. ¿Dónde los habré visto? Acá aparece esta doctora que ya me olvidé el nombre, así que voy a llamarla la ex novia de Tony Stark, la de Iron Man 3. Y Lucius Fox de la serie de Gotham. Y nos explican que Kong se hizo muy muy grande y que si se va de la isla, Godzilla va a ir a matarlo. Acá me confundí un poco, porque en ninguna parte de las demás películas se habló de estas cosas. O que de Godzilla tuvieron la rivalidad con Kong. A menos que me haya omitido algo de los cómics, pero en las películas no se vio. ¡Qué conveniente! Y atención a los créditos, porque la voz que los narra es la misma que la de Samuel Jetson en latino de la primera película de Kong. ¡Datazo! Pero no es tiempo de datos, ya que se nos presenta Apex Cybernetics, una empresa estilo Stark Industries en este universo. Luego se nos presenta este personaje que sinceramente me pareció medio irritable y la verdad cero gracioso. ¡Esto ya no es divertido, es triste! Pero hey, al menos descubrió los planos de un ojo. Voy a fingir que no sé nada de ese ojo. Pero no es tiempo para ojos, porque llega... Eh, Godzilla, ¿te olvidaste de destruir el ojo? ¡Godzilla! Ok. Y uno pensaría que los humanos dirían, bueno, Godzilla nos apareció en tres años y justo atacó una base robótica. ¿Por qué no investigamos eso? Capaz que tiene un significado oculto. Pero no. Hija, Godzilla se hizo malo, Miami lo confirmó, busquemos un plan para matarlo. Ah, por cierto, Monarca se volvió súper aburrida en esta película. En Godzilla era muy interesante a mí ver las escenas de Monarca. En Godzilla 2 fueron un poco molestos y en Kong, la verdad, me gustaron mucho la poca participación, pero justa que tuvieron. Y acá son un cero a la izquierda, igual que este men de las películas pasadas. Pero bueno, aquí lo importante es que ella y su amigo van a buscar al tío del principio para saber más sobre Appets. Después viene el director de Appets a querer contratar a este científico, para ir a la Tierra Hueca y este le cuenta que su hermano se murió en la Tierra Hueca y bla, 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 bla. Aparece el hijo del chino en la película pasada, bla, 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 bla. Pero ¿dónde está Kong? Uy, al fin. Esperen, ¿alguien me explica cómo lograron subirlo a un barco en medio de una tormenta destructiva que rodeaba a la isla calavera? No preguntes, solo gózalo. Bien, aquí otra cosa sin explicación, pero bueno, resulta que tienen que llevar a Kong a la Antártida para que los guíe a un túnel en la Tierra Hueca. Maravilloso plan, ¿qué puede salir mal? Madison logra encontrar al tipo de Appets y comparten teorías conspirativas sobre por qué Godzilla atacó de nuevo. Sigamos fingiendo que no sabemos nada. De regreso a Kong. Godzilla llega para el primer enfrentamiento, Kong vs Godzilla. Ah, por cierto, ya destacamos los increíbles planos de esta película, su fotografía con tonos cálidos y sus efectos especiales gloriosos. Ay, es asombroso. Ahora sí, disfrutemos de la primer pelea. Lo lamento mis amigos del Team Godzilla, nosotros nos hicimos los muertos y ustedes se la creyeron. ¿Se la creyó? Paralelo a esto, Madison y su equipo lograron entrar a posiblemente la base de operación robótica más segura de todo el país, pero se escabullen así nomás. Tiemblan los pingüines de Madaskar, tiemblan. Se meten donde no se tienen que meter y se van a Hong Kong. Pero volviendo a Kong... ¿Ah? Volviendo a Kong, Hong Kong... Ok, mal chiste. ¿Qué mal chiste? Alguien me explica, ¿cómo demonios lograron subirle una red gigante montada por helicópteros? No preguntes. Son locos. Ok, la cosa es que llegaron a la Antártida y a Elena le dice... Kong, tenés dos opciones. Opción A, te quedás acá y te morís de hipotermia como Leo DiCaprio en Titanic. Opción B, te metés ahí dentro y capaz que encontrás a tu familia. La opción A no funciona para mí. Y se meten. Y luego de un viaje muy raro estilo volver al futuro, llegaron a la Tierra Hueca. Bienvenidos a Jurassic Park. Ok, estas escenas me parecieron muy, muy buenas. Sin duda es más interesante para mí ver este entorno en el Monsterverse que ver el domo de la Isla Calavera. Al ver cómo expanden este universo añadiendo este detalle tan hablado en las otras películas como la Tierra Hueca me gustó muchísimo. Aunque siento que hubiese sido mejor si añadían más monstruos en este entorno. Pero bueno, está bien igual. Y por bueno, Kong encuentra su casita, encuentra el rompetormentas y se sienta como el único e inigualable King Kong. Ah, por cierto, esta película creo yo que sería Kong 2, porque Godzilla aparece muy poco para ser el protagonista. Es un detalle que quería decir. Y hablando de Godzilla, ¿dónde está? Bueno, al final Madison y los pibes descubren que Apex estaba haciendo, finalmente, me pongo de pie y todos háganselos sorprendidos, un robot de Godzilla. Eh, qué exagerada. Y más exagerada es que usan el cráneo de Hidora como computadora, pero bueno. Y hablando del rey de Roma, llegó Godzilla, que se dirigía a destruir a Mechagodzilla, pero siente algo que ahí no entendí por qué sintió algo y hace un agujero en la Tierra Hueca. Hay un pequeño detalle. Si la Tierra Hueca es el núcleo de la Tierra, ¿acaso abrir un agujero hacia ella directamente así no es súper peligroso? Pero eso no importa. Lo que importa es que los humanos no importantes se mueren y Godzilla llama a Kong. Y Kong obviamente va para allá. Y acá, uff, se viene la mejor escena, la mejor pelea. Ni Iron Man vs. Thanos, ni Superman vs. Zod, ni ninguna pelea en CGI puede igualarse a esto. En la esquina derecha tenemos a Kong, el rey. Y en la esquina izquierda, Godzilla, el rey de los monstruos. Que comience la pelea. Kong se abalanza sobre Godzilla para darle un hachazo, pero Godzilla cubre el ataque. Godzilla muerde a Kong en el cuello y va a disparar a su rayo láser. Pero Kong le da un codazo y vos quedan contra la pared. Kong se la pasó viendo Cobra caer en la isla, así que hace el salto estilo John E. Y golpea a Godzilla. Pero Godzilla se levanta y va a disparar a su rayo láser. Pero Kong le tapa la boca con el hacha. Pero Godzilla tumba a Kong sobre un velero llamado Libertad. Pero Kong le clava el hacha en la pierna. ¡Uy! Eso tuvo que doler. ¡Uy! Eso tuvo que doler. Godzilla deja sin arma a Kong y procede a disparar a su rayo láser. Pero miren, el mono lo esquiva a todos. ¡Y ahí le pegó! Kong toma su hacha y aplica la técnica. Quiere que baje este martillo y golpea a Godzilla. Segundo round, Godzilla se levanta y busca a Kong. Pero Kong es el rey del sigilo y distrae a Godzilla. Y se lanza sobre él. Mira cómo le pega a Alta Trompada. Pero Godzilla lo tumba y lo muerde y le disloca el brazo. Se lo inmoviliza contra el suelo y descubrimos por qué peleaban. ¡A morir el carajo! ¡A boca! No he terminado, no he... Ok, terminé, terminé. Maravillosa pelea, magistral, épica, impresionantes efectos, cero interrupción humana. Warner, aprendiste, de verdad te agradezco. ¡Bien hecho! Ahora dirán, ¿qué pasó con Mecha Godzilla? te preguntarás. ¡Ah sí! Bueno, Ghidorah se apoderó de él y ahora King Ghidorah es Mecha Godzilla. ¡Esto se va a poner feo! Y ahora viene la batalla de Godzilla versus Mecha Godzilla. ¡Esperen, esperen, esperen! Ahora sí. ¡Sí, acompañamiento musical! Y a patria robots venimos y creen que van a dominar, pues mecánicos monstruos intenten... Interrumpimos porque resucitan a Kong porque se había como dormido y se unen para pelear. Luchando con robos, ¿sabes qué quiero decir? ¡Ana, es de vera y seguro es porque la hará! Luchando con robos... Al final, matan a Mecha Godzilla, se perdonan, Godzilla se va y Kong se queda a vivir en la tierra hueca. Fin. Ok, sinceramente esta película es muy bolacera, ¿ok? Es muy exagerada en muchos aspectos. Tiene cosas sin sentido, cosas que no se explican, la trama humana tuvo su tiempo necesario, pero a diferencia de Godzilla donde la trama humana era interesante, acá es súper molesta para mí. Siento que está muy bien que le den protagonismo a los monstruos, es lo que queríamos todos desde un principio, pero que la trama humana también tenga que ser interesante de ver, ¿no creen? Lo que destaco son las peleas épicas, que muy buenos efectos tiene y su fotografía me encanta. La introducción de Mecha Godzilla y poder ver a estos monstruos pelear, mi nota es un 7 por la epicidad y el gran trabajo del estudio. Y si quieres hacer tu propio estudio de grabación, te dejaré por acá una lista de videos y aquí más reseñas épicas. Recordad, suscríbete al canal, mi nombre es Marcos Pérez y nos vemos el próximo martes, mis queridos amigos. Chau, chau.